Hola amigos y amigas, les saludamos desde la zona arqueológica de Monte Albán. Mi nombre es Arcadio, soy arqueólogo y colaboro en este centro de trabajo. Yo soy Artemio, vivo en una de las colonias que están en las faldas de Monte Albán y también colaboro en la zona arqueológica. Nos da mucho gusto anunciarles que después de ocho meses, la reapertura de la zona arqueológica será el martes 24 de noviembre del 2020. Con estas acciones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se suma al impulso de la reactivación económica. Sin embargo, la prioridad es cuidar la salud de nuestros visitantes, así como la del personal que aquí labora. Es por esto que el equipo de Monte Albán ha tomado varias medidas para prevenir la propagación del coronavirus. Tales medidas son El horario de visita será de 10 a 16 horas con una afluencia diaria hasta de 400 visitantes. El uso correcto de cubrebocas para el acceso y la permanencia dentro de la zona arqueológica. Las y los visitantes deberán abstenerse de tocar las superficies durante su permanencia en la zona, así como de escupir en el suelo. Se recomienda la constante desinfección de manos con gel antibacterial o una solución de agua y alcohol al 70%. Cúbrete con el ángulo interno del codo al estornudar o toser. Y evita llevarte las manos a la cara, así como saludar de beso o mano. Por último, te comentamos que el museo de sitio, la galería de los danzantes y la plaza del vértice geodésico permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. En la zona arqueológica de Monte Albán estamos felices de poderte recibir de nuevo. Por eso te pedimos que te apegues a todas las recomendaciones del personal. Así es, Artemio. Recuerda que si te cuidas tú, ¡nos cuidamos todos!